Hola cracks, yo soy Leslie y es de Titulares. Las noticias para comenzar el día. Medios en Madrid aseguran que la llegada de Brahim Díaz al Real está prácticamente cerrada y ahora solamente negocian para que el joven español llegue a este mercado de invierno. Telemadrid asegura que Luka Modric rechazó la primera oferta de renovación que le fue ofrecida, todo esto por tener una buena oferta del Inter, un contrato de dos temporadas y 10 millones por cada una. Dice el diario Azka, si el PSG se ve obligado a deshacerse de Neymar o Mbappé para cumplir con el fair play financiero, el primer equipo en levantar la mano para fichar a alguno de estos será el Real Madrid. Paris United publica que Thomas Tuchel prohibió la entrada al vestidor en días de partido a Adrien Rabiot, esto debido a que el jugador no quiere renovar y su salida está prácticamente cerrada. Rodrigo Caio, defensa del Sao Paulo, dijo que él ya había hecho las pruebas médicas para convertirse en jugador del Barcelona, pero que finalmente los culés eligieron a Jason Murillo. Según Mudo Deportivo, Gerard Piqué se retirará en 2020 para buscar al año siguiente la presidencia del Barcelona y su principal apuesta para el banquillo sería una dupla formada por Xavi e Iniesta. Lucas Hernández admitió en entrevista con Le Fígaro que hay clubes en los que le gustaría jugar, por lo que si hay algún buen proyecto, sí saldría del Atlético. El Tottenham renovó a Toby Albert Baylor hasta el 2020 y la cláusula del defensa es ahora de 27 millones. Pep Guardiola hizo entrenar a sus jugadores en Nochebuena, lo que habría hecho enojar a varios de ellos, publica The Sun. Estoy centrado en la cancha, veré al final de la temporada, dijo Eden Hazard sobre su futuro. El Inter de Milán fue castigado con dos partidos de Beto en su estadio y uno más con un cierre parcial por los insultos racistas a Coulibaly. Inter y Juve tendrían en la mira a Cristian Romero, defensa argentino del Genoa. La presencia de Cristiano Ronaldo haría que Aaron Ramsey decida jugar con la Juventus en lugar de con el PSG o el Bayern, asegura Tuto Sport. Estudio y titulares, la información completa y más noticias en el siguiente video. No olvides suscribirte y seguirnos a las redes. Yo soy Lesslie y nos vemos en el próximo video.